Hola amigos fotogólicos como andan, les doy la bienvenida a un nuevo video. Mi nombre es Nicolás y esto es Secretos de Fotomontaje. En esta imagen que les traje es una imagen que me llamó la atención, que me impactó. La verdad que me parece interesante analizarla y la propuesta es ver cómo está hecha y a partir de esto poder generarla nuestra. Entonces es una imagen que responde a una diseñadora, se llama Silvia Kariuki y es de Kenia esta chica y la verdad que navegando en la web la pude encontrar y ver un par de trabajos más que hizo y me encantó. Y en cuanto al análisis que se le podría hacer, lo que podría detectar es que es una imagen hecha a partir de dos imágenes claramente. La primera es la frutilla, como se puede ver. Voy a hacer un poco de zoom para mostrar acá. Tiene muy buena calidad de nitidez, de enfoque. Se ve que la foto posiblemente la haya sacado ella, realmente no lo sé. Acá se puede ver un poco también cómo viene el brillo de la imagen, ¿no? De un costado y del otro. Me gustaría ir haciendo a ver con... vamos a ensuciar un poco la imagen a ver con... con un poco de negro acá. Acá se puede ver que tiene un poco de... de brillo y de este otro lado también tiene un poco de brillo, de iluminación. Se puede ver que el flash o la iluminación que se usó viene desde esta trayectoria de acá y rebota acá abajo. Igualmente, esto tiene unos retoques también de luz, porque se puede ver acá un poco de brillo creado, blanco. Y después, se puede notar que se utilizaron algunas herramientas, como por ejemplo, a mi entender, las herramientas de lazo. Posiblemente, las herramientas de... para hacer los cortes, ¿no? Las herramientas de... de pluma, para generar los bordes. La herramienta pincel, obviamente, para hacer la... la parte de pintura de... del interior. Y hay generado por 3D, este... esta situación de... de líquido, que está saltando así, lo que sería el splash. La... la... la imagen se llama fruit splash, es el nombre de... de la obra, sería. Y... y es justamente eso, o sea, es como... que la fruta se está rompiendo y sale un splash, un líquido... propio de... de la frutilla, ¿no? Como ese jugo de frutilla. Se puede ver un poco de... el juego de enfoques y desenfoques. Ehm... y algunos retoques de... de color. Y reutilización de las formas. Que posiblemente, esa reutilización de la forma, le hayan agregado... lo que es... eh... la herramienta deformar o dispersionar. Y ahí fueron incorporando... o esta chica fue incorporando... eh... estos... estos elementos... para que dé la sensación de que está siendo cortada en el momento. Y salpica. Eso sería splash. Salpica todo el... el jugo. Así que, claramente, se puede ver que está recortada la imagen. Y se montó ese otro fondo. Ese otro fondo allá atrás. Ehm... no es el original. También tiene... está creada la sombra. Así que tenemos... como dijimos... dos elementos. Que es la fruta. Y el splash este... este líquido. Esos son los únicos dos elementos que hay... en cuanto a la imagen. Y después el fondo está generado... a través de... eh... degradado. Con estos dos colores. Y agregado también, obviamente, la sombra esta... para generar la sensación de que está siendo apoyada. Y después hay un poquito de retoque de pinturas para... eh... bordes, apoyo de colores... y otras cosas más. La verdad que... me parece muy interesante la composición. Y creo que es algo... muy bueno para poder reproducir. De hecho... la propuesta es... reproducir esta misma imagen. Vamos a estar buscando algunas imágenes en internet. Para poder... trabajar a partir de esto. Y poder recrear el efecto. A través de... bueno... el análisis que... que hacemos. Así que... si les parece correcto... los espero en un próximo video. Donde voy a estar... desarrollando el mismo proyecto. Para poder simular... y llegar a este mismo resultado. Y ver... cuáles fueron los pasos... cuáles fueron el... el... los cambios... la... la evolución... o el paso a paso... para poder lograr este resultado. La verdad que me resulta muy interesante... y creo que... vale la pena hacerlo. Así que... no olviden suscribirse... y vemos... en un próximo video... cómo... se puede lograr esto... a través de estas mismas herramientas... que estuvimos charlando... pero de una forma... práctica. Así que... nos vemos en el próximo video... y hasta la próxima.